y aquí estamos amigos con otro vídeo más y pues yo estoy muy agradecido por el apoyo que nos han dado verdad no sólo en ver los vídeos verdad y especialmente le agradezco bastante a nuestro amigo pedro gracias a nuestro amigo pedro no hablando lo que es este muchacho cuánto están agradecidos yo estoy muy agradecido porque la verdad mucho mucho reto ahí y gana uno que es la suerte yo gané 100 quetzal ese día de verdad que no es la primera vez este amigo pedro ya son varios y esa vez cuando comió un hueco en la crostina y también muchas gracias a nuestro amigo pedro que dios me lo siga bendiciendo en grande mente vaya a traer los demás sus huevos porque no va a alcanzar le agradezco bastante a nuestro amigo pedro porque no es la primera vez que ha mandado ha sido bastantes veces y que dios me lo bendiga que dios le siga bendiciendo verdad gracias a usted nosotros nos divertimos y además de eso nos llevamos un premio porque no es fácil mandar 100 quetzales no digamos la cantidad de que él ha mandado entonces no es hoy ya son varios retos son como muchos retos ya unos 4 5 6 sino mucho pero ahí vamos y y ha sido buenos premios muchos de 300 y de 200 y de 100 y no solo no solo manda para un ganador eso es lo bueno tres 3 ganadores manda o sea hay que tener la oportunidad de ganar el primero no fue de las lagartijas que hicieron era de todos los hombres no 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 no! ¿Se acuerdan desde donde empezo a mandar el? Es de gatear, vendados y buscar los huevos. Depende de cuantos huevos encontres. ¿Se acuerdan? Que rato esta mandando el don. Desde ahí esta mandando el don. Imaginate mucho. Sí. Ya nos echó más tarde la mano. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. En esa vez gane yo. Ese mi amigo Pedro es el mismo que viste y canta. El mismo que canta y baila. El mismo que canta y baila. El mismo es. Yo me copé la cosa que yo digo pues. Es el mismo que salta y canta. Esa. Amigo hermoso. Mola Marisol. ¿En qué consiste el reto? El reto consiste, oigan lo que quiero decir. ¿En qué consiste? ¿Trajeron los recipientes que dije? Todos los dos. No, tiene que ser siete. Si no hay. Siete recipientes. No mi amor, siete dije. ¿Quién le di a Leo? Siete dijiste pero no. No dijiste yo. No podemos ir a mandar. Vamos, ahí queda tres, siete. Pausamos y ya venimos. Ya continuamos amigos. Vamos a ponerlos. Agarre Leo. Ahorita. No se que van a hacer pero van a hacer. No los ponemos ahí nada. Si claro. ¿Cuántos cinco? Lleven sus cinco huevos. Agarre Leo. Cada uno lleve cinco huevos. Cada uno de ustedes cinco huevos. Con confianza. Hay uno quebrado. Este, ¿cuántos ganadores va a haber? Tienes. ¿Por qué es mejor quebrado? Yo no lo de, ni que solo yo agarre. No. No. No, 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 no. Y de igual siempre lo van a quebrar? Sí. Mira. Cinco. Ahí está bien. Mira, lo que se abre. No, no, no. Ahí está bien. Vaya, escuchen pues. Escuchen pues. Es mejor que este quebrado. Siempre le ha gustado hacer un reto sincero. A él no le gusta hacer trampas ni que hagamos trampas. Porque eso si no. Y es bueno. Y a él le ha gustado mucho. Vaya, escuchen. Ahorita vamos a hacer. El juego empieza así. Dame la cuchara. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos ya tienen? ¿Seguro? Ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Pero separen un poquito sus sillas. Sáquenme. Sáquenme. Sáquenme señora. Váyanse. Escuchen pues. Venía yo tranquila caminando al medio acá. Escuchen pues, por favor, hermano. Porque si no vamos a joder. Escuchen pues. Vamos a hacer. Den permiso ahí. Vamos a hacer. Cinco vueltas en un solo. Cinco. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya terminé las cinco vueltas. Me hinco y pongo el huevo. Y a gatear. El que bota, el que bota. Pongo un huevo. Lastimosamente se me va a descansar. Llegando allá. Y de ahí si uno no bota nada. Llega allá. ¿Qué vamos a hacer? Vaya. Si usted no bota ni un huevo. Se va gateando. Uno, dos, tres, cuatro. Llega allá. Cinco. Para todos los cinco huevos. Digamos que sea el último cinco huevos. Destapo mi coca. Como mi galleta. ¿Cuántas galletas? Un, dos. Dos galletas. Comes tus dos galletas y tomas tu agua. Y cuando ya terminas tu agua y tu galleta. Ya gané. Ya gané. Segundo. Y tercero. Pero para esta pierna. Yo gané. Con el diente. Eso es lo que no puedo. Me voy con el huevo cuando regreso. Como sea. Si, si, si. Por eso hay que escuchar bien. Eso no explicó el regreso. Cinco vueltas de volar. Hacer lo justo. Digamos que la vuelta empieza aquí. Termina las cinco vueltas. Se va con el huevo. Pero hay que en una. Y dos y cinco. Agarrar tu huevo. Gatear. Gatear. Pero ya lo fuiste a dejar allá. Y la hora que vengas. Te levantas. Ajá. Levantate. Y de allá para acá. Otras cinco vueltas. No, no, no. Solo corres. Y te volves a gatear. Y ya vas. Ya nos da las cinco vueltas. Ya nos da las cinco vueltas. Vaya. Formate equipo el leo. Sóculo. A la cuenta. Ay. Que le da. Eso. Yo digo que. Yo digo que. Si se lo destapamos yo una vez. No me dejalo. Si. Otro destapado. Es mejor destapado. No hombre. Es mejor así. ¿Así está bien? Destapado. Ok. Las cocas están destapadas. El que se las tiene que rifar mucha. Dos galletas cada uno. Su coca y sus dos galletas. Su coca y sus dos galletas. Su coca y sus dos galletas. Si me voy a decir algo. Vaya. Aquí están los cartones para que pongan sus huevos. Van de forma. Así ve. Kevin vos contaste Kevin. Están listos ya van. A la cual. De aquí empezamos. Miramos ya. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Por favor. Disculpa la molestia para todos. A la cuenta de una. Dos. Escuchen. A la cuenta de una. Luego lo ponemos en el cartón. En el cartón. A ver. Tienes que llegar en la punta de la mesa. Sí. A la cuenta de una. Dos. Tres. Conscientes. Conscientes con sus vueltas. Tres. Cuatro. Cinco. Con los huevos cinco. A la bestia. Cuidado y botan los huevos. Fuera. No botes. entonces ya saco una paseando o no paseando o como sea como vos podes pero la cosa que tienen que ir de rodillas cuidado porque yo que me lavando porque no llego a la mesa y después también gaspeando eche porras vamos 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 yo no hablo mucho manuela y leo llevan están compitiendo para el primer lugar vamos vamos tranquila con sus medios ay duardo llegaste cerca no se quebró el huevo no vamos chicos vamos vamos corra corra no da explicación ay chique 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 eduardo que feliz chiquito odio si va a mí no es que yo no es que yo porque yo lo bote y lo quería recapotear chiquito odio chiquito odio la concentra muy bien como sea así gaseado gaseado eh así me halla huevo con el mundo va a ver yo no entendí está me hincado ojala si se hace ve ahorita dele hincado así gateando con las manos también el último ya ajá gateando con las manos ahí tiene que tener mira yo por vivir así lo bote se me resbaló manu dele 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 vamos leo vamos leo vamos leo vamos leo vamos leo le va ganando le va ganando le va ganando ese es el último verdad ya agarra 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 aaa lo bote lo bote lo bote lo bote ya se lo bote que viene yo va detrás dele manuela dele dele leo leo era el último le falta uno manuela tiene usted para ganar a el joven le falta uno manuela corre solo ustedes tres se quedan hay que tomar nuestro agüito no le falta uno no le falta uno joven si ya ganaron ustedes tres no estan compitiendo para el primer lugar por el primer lugar peleen en el segundo lugar la manuela tambien porque vos no sabes si dale comela lo podías agarrar bien tranquila aqui ya lo podías agarrar si aqui ya lo podías agarrar porque si no le van a ganar tiene ventaja la manuela dale joven dale joven vamos pamela que ya te viene alcanzando espacio no importa ya dele porque yo vaya bien al tercer lugar si al tercer lugar dele muchas el agua o la galleta pelea por el segundo el tapalo asi mira aqui ve el tapalo asi en la mesa a la gran mano y yo creyendo que no maltrato dele muchacho esa boca esa boca esa boca dele manuela ya se comio una galleta vamos vamos dele manuela vamos a ver esa boca esa boca da risa vamos 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 levante la mano se va a ganar el segundo lugar ya manuela miren como quedo se lo va a llevar el tercero ah no ah no pero en el agua le puede vamos 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 ya no nos podemos tomar el agua pues yo manuela se nos va a desmayar estamos deseando un chan dele no se rian no se rian no se rian vamos vamos terminas esta hora ya esta hora ya esta hora ya dele va va en tercer lugar termina si no no termina el reto si no no ganas si no no termina el reto riegueme es un chica como lejos pero igual ya venia muy rápido los dos no importa el que es de 50 y cuantos al minuto Leao World ¿terminó? Es que cuando me levante no no lo agarré en mi boca ¿Estäre divertido? si por qué perdí yo lo dije claro el quien bota el huevo si tri pierde como sea gato hay que ir despacito con su huevo yo lo dije pero ya me apresuré con el huevo usted quería ese no tiene azúcar Sí, lo que pasa es que yo me vine así como venía Leo y en la primera ya se me caía y seguía así, ya se me resbaló. La marisol pero el Miguel no me ayudó. Pero la valió el maíz. La marisol pero eso. Toma otro poquito de coca para que salgan los brutos. Leo. Toma el poquito de coca. Sí, la regué de último. Leo era el último que venía. El último va. Y no es mentira, Leo lo botó Isabel. Cuando me levanté, no voy a poder hacer trampas tampoco, porque no se puede. Leo, pero por qué si ya es el último. Hay que ser legal. Lo botaste. No, es que cuando me levanté, se caía. Igual aquí pues. Cuando él se levantó, mire pues, es que él no se lo quitó. Lo que hacía era que se levantaba con todo el huevo. Y hasta cuando ya estaba parado, lo quitaba la servidora. Ya así le decía. Pero... Yo lo hubiera capoteado la mar. Sí, porque saber cómo era, si era así o era así. No, yo gateado les dije. Yo igual gateado y en cambio él era así. Vaya, entonces... Ah, pero los dos eran igual, perro. Igual iba. A ver, Diego. Sí, porque... Y a mí todo esto, siempre venía uno así, porque el peso solo era eso. Dolía más arrodillado, yo lo intenté. Yo igual lo quisiera. Duele mal, así. Vaya, aquí está el premio. Ahí es la entrega de la primera, el primer lugar. Ay, yo vacía, pero le tiembla al cuerpo. ¡Primer ganador, aplausos! ¡Bravo, Manu! ¡Bravo, Manu! ¡Bravo para la mano, bravo! ¡Bravo, Manu, bravo! ¡Bravo, Manu! 100, 200, por eso hay que escuchar, porque ya después uno ya no va. ¡Primero! ¡Yoba! ¡Bravo! ¡Bravo, Manu! ¡Bravo, Manu! ¡Bravo, Manu! ¿Cuánto pedazo ha hecho? ¡Bravo, Manu! ¡Denle, nena! ¡Tiene que terminar el reto! ¡Tiene que terminar el reto! ¡Ah! ¡La galleta falta todavía! ¡Pues la cosa de la saliva, bótelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque se terminó su agua! ¡Se terminó su agua! ¡Yo no quise comer solo la galleta, pero no me pasaba, hasta que la remojé con la coca pasó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que se aguada, se pone como masito! ¡Sí, y yo me llevo la galleta primero! Yo me tengo que llevar 125 de premio. 125. Primero son 200, segundo son 125 y para el tercero tres chocas. Tienes sencillo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya se le pasa! ¡Aplausos! ¡Bravo, Pamela! ¡Te lo lograste! ¡Bravo! ¡Ya te estaba bueno! ¡Muy bien, muchas gracias al amigo! ¿Cómo se llama el amigo? ¡Muchas gracias, amigo! ¡Pedro! ¡Muchas gracias al amigo Pedro! ¡Y si me crucen algo que me proteja en el botón! ¡Nos despedimos! ¡Adiós!